El cáncer de páncreas muchas veces no se puede ser generalista, sino que hay que ir directamente a dar unas recomendaciones concretas para un paciente concreto. Pero por regla general un paciente con cáncer de páncreas debe de hacer muchas comidas al día, no en gran cantidad, no en gran cantidad, pero sí muchas comidas al día. Si se ha diagnosticado de diabetes debe de tener mucho cuidado con los alimentos que son más ricos en glucosa, sobre todo, por así decirlo, en hidratos de carbono de absorción rápida, la glucosa que se absorbe muy rápido. ¿Por qué? Porque esa es la que va a causar que suba más rápidamente la glucosa. Así los alimentos que más debe de consumir un paciente que ha sido diagnosticado con cáncer de páncreas deben de ser alimentos que suban poco la glucosa si tiene diabetes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los cereales integrales, pan integral, todo tipo de leguminosas. Y con respecto a la grasa, que muchas veces se dice que debe de eliminarse por completo, es cierto que puede causar más problemas a nivel digestivo porque no se absorbe bien. Sin embargo, no se puede eliminar por completo porque es un principio inmediato fundamental para la dieta. Si el paciente ya está recibiendo tratamiento sustitutivo con creón o con algún fármaco que hace que esa absorción de grasa sea adecuada, no hay que limitar la grasa demasiado, sobre todo porque es fundamental para mantenerse. Y hablando de grasa, probablemente fuera también una cosa muy interesante en la alimentación de este tipo de pacientes insistir en el papel de los ácidos grasos omega 3, tan famosos últimamente por su papel en la prevención del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque se ha visto que la suplementación, añadir este tipo de ácido graso a la alimentación, no añadido a distintas cosas como puede ser un zumo o un pan, no, naturalmente, en forma de pescado, en forma de nueces que las contienen de forma natural, ayuda a prevenir la desnutrición en este tipo de pacientes y ayuda a que los resultados de la cirugía, de los tratamientos y la calidad de vida sea mucho más positivo en este tipo de pacientes. Gracias.